Muy buenas chavales y estad muy pero que muy atentos porque os vais a quedar flipando ya que se ha realizado como una especie de recreación de lo que podría ser Pokémon para Nintendo Switch así que estad atentos a este vídeo y ahora lo analizamos y bueno pues ya estamos aquí como podemos comprobar es una animación creada con Unreal Engine por unos fans y bueno pues ha sido publicada en el foro de Reddit que ya sabéis que Reddit pues es un foro muy famoso yo creo que de los más famosos del mundo de los videojuegos en el cual también suelen filtrarse pues muchas noticias sobre los futuros videojuegos sobre todo de la saga de Nintendo y bueno pues se han recreado esta escena con música bastante emotiva y bastante acogedora con el fondo de ahí una Pokéball que se está encendiendo y se está apagando y bueno pues la verdad es que es algo pues bastante emocionante cuando lo ves así por primera vez ya que te recuerda unos momentos buenísimos sobre todo de esta fantástica saga Pokémon con unos gráficos espectaculares en una visión 3D que bueno pues muy posiblemente pues los gráficos sean así sobre todo pues los que vemos aquí en la parte de abajo porque no vemos en movimiento ningún tipo de personaje ni nada de eso pero lo que sí se puede decir que es una auténtica pasada y he leído los comentarios del foro dicen que ha enloquecido a los fans espero que a los fans de habla hispana pues también se enloquezcan con esta pedazo de animación y bueno pues os dejaré el link, bueno el post oficial de Reddit con el video original abajo en la descripción para que vosotros mismos lo podáis disfrutar porque la verdad es que es una auténtica pasada pero así en grande y en mayúsculas y bueno respecto a Pokémon para Nintendo Switch pues cada vez quedan menos y menos y bueno pues mucha gente está pensando en si va a ser anunciado la semana que viene la próxima semana justo una semana antes del E3 o ya directamente lo anunciarán en el E3 como ocurrió la semana pasada, no perdón el año pasado que anunciaron en el E3 que ahí pues estaban desarrollando o estaban trabajando en un nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch y que ya no continuarían desarrollando juegos de Pokémon para Nintendo 3DS lo que se dice juego de Pokémon es de la saga principal ya que Pokémon, Ultra Sol y Ultra Luna pues finalmente fueron los definitivos para cerrar este ciclo de Pokémon y bueno pues veremos a ver que pasa pero la verdad es que ver esta animación y ver esto pues ha traído más hype que nunca a todos los fans de Pokémon y bueno pues hasta aquí este video como siempre me gustaría que lo apoyáres con un pedazo de like me gustaría también que me comentaseis si os gusta esta especie de animación creada con el motor gráfico Unreal Engine y bueno pues como siempre si no podéis dar al botón de suscribirse un like viene bien pero que muy bien y un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!